No sé si acá abajo hay un subterráneo, porque sí se ve que hay, ¿no? Porque no hay nada. Parece que hay otra puerta por donde, por donde, por donde, por donde, por donde. ¿Dónde estará esa puertita que me lleve abajo? Acá hay unos que otros adornos que dejaron. Esto es una chimenea, ¿no? Miren, una chimenea, mi gente. Bien, mis amigos de YouTube. Estamos acá en medio de un bosque. Ustedes desen cuenta a mi alrededor, ¿eh? Pero también voy a explorar esta casa. Gracias a los patrocinios. Todo se los lleva a los créditos. Mi amigo Charlie, quien me trajo a esta. Mírense, que es como un tipo, una casa, no sé, gringa. Podría decirse por el estilo de la madera, ¿no? Porque es una casa de madera con piedra, con ladrillo. Es lo que voy a explorar. Pero lo que me llama antes la atención, mis amigos, no sé si aquí ha ocurrido algo. Si lo pusieron solo por motivos de seguridad, estas cintas de peligro que pone la policía. Pero se encuentra ahí, ¿no? Miren, no sé si es para ahuyentar, como dice Charlie. O de pronto sucedió algo macabro, no se sabe nada. Acá lo voy a presentar a mi amigo Charlie. Charlie, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes con los seguidores y seguidoras del Vlog del Jota. Ajá. Aquí acompañándoles para hacer este súper chévere video. Miren, él me trajo acá, él dice que pasaba por acá. Y entonces le llamó mucho la atención, solo que no tuvo la oportunidad de explorarla bien. Así que hoy día la vamos a explorar, Charlie. ¿Qué te parece? Súper bien, súper bien que nos vaya súper bien hoy en la experiencia. Hoy día que nos vaya bien. Hoy entro, vamos a explorarla. Hoy día vamos a explorarla, amigos. Y les vamos a contar qué nomás tiene. Miren, 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 ¿eh? Miren ese diseño ahí, ¿eh? Maderita, maderita y todo eso. Vamos, mi querido Charlie. Entonces, vamos a ingresar, ¿no? Dejamos acá la poderosa, la motito. Está todo ahí. Vamos a entrar porque por acá es... Nos tuvimos que adentrar mucho, mi gente. Miren, vamos a bajar por acá. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los amigos suscriptores que están suscribiendo al canal. Gracias, amigos. Con buena actitud, con buen ánimo vamos a hacer este video para que todo salga súper bien. Así que arriba ese ánimo, mi gente, que está un poco de caída ese ánimo. Vamos a explorar esa casa para que ustedes, pues, se entretengan un poco y vean más o menos qué hay por acá, mi gente. A propósito de todo, estamos haciendo este video con mucho respeto. De pronto, cualquier ente, cualquier espíritu, ustedes saben que me gusta pedir mucho respeto, mucho cuidado. Miren, aquí hay una colchoneta. A primera vista vemos aquí como que si alguien, ¿no? Por aquí la ocupó. Acá hay botellitas también de cerveza. Es lo que podemos ver a primera vista, mi gente, mis amigos. Es como que están en trabajo de, no sé, reconstrucción. Porque vemos por acá baldosas, ¿no? Vemos baldosas. Vemos por acá las botellitas de cerveza. Miren por acá cristales rotos que, pues, me imagino, le hicieron a propósito gente que viene por acá y entra, ¿no? Ahí está una chancleta completa, una java completa de esas cervezas. Miren por este lado de acá. Esto es la parte inicial, gente. Acá hay excremento. Y acá hay una pequeña piedrita de lavar. Vamos a ver con qué nos topamos. Recuerden, si ustedes ven algo que yo no logre ver en el video, siempre es bueno que ustedes lo comenten. Porque a veces uno que otro tiene mejor el sentido o mejor la vista o se dan cuenta de muchas cosas que a veces no, no se fijan ni en edición. Pasa que me doy cuenta de lo que sucede. Pero si ustedes logran notar, gente, algo, por favor déjenmelo saber acá en los comentarios. Sí, salimos de aquí. Bueno, vamos a explorar de por el lado de acá. Miren, gente, por la parte de acá atrás es así, ¿no? Sí, es el cristal roto que les... Miren, y aquí es como que alguien forzó esto, mira. Sí, exactamente. Mira, alguien forzó esto y con no sé con qué fuerza, pero mira cómo está. No sé quién lo hizo, gente, pero medio rarísimo está eso. Esto, miren, eso es como en el medio de la nada. O sea, esta casa abandonada, no sabemos ni por qué. ¿Tú no tienes idea de por qué está esto acá, Charlie? No. ¿No? Miren, gente, es algo bien raro. Miren las ventanas, qué bonitas. Son como diseño. Sí, un diseño medio extranjero. Extranjero. Exacto, ¿no? Miren, voy a entrar por acá porque la verdad es que por delante no se puede. Miren, gente, por aquí, por en medio de la nada, surge esta casa abandonada. Una pequeña unción abandonada. Miren, aquí vemos las chapas de una puerta que está por aquí. Miren, gente. Y esto como que ya se ve oscuro. Pero puedo entrar por esa ventana, Charlie, ¿eh? Sí, diga. ¿Qué se puede? Miren, aquí está lo bueno, gente. Miren, ve. Acá adentro es que voy a ingresar porque no se puede ingresar por aquí, ¿no? Miren. Miren, está cerrada. Así que me voy a meter para adentro, Charlie. Voy a meterme, gente. Se encuentran que esta ventana ya estaba abierta, ¿no? Entonces, lo único que yo voy a hacer es esto. Esto. Creo que hay un banquito. Miren, gente. Miren que hay incluso con muebles. Está con muebles esto, ¿no? Wow. Esto es la primera vez que veo una casa abandonada de estilo extranjero. Pero que tiene, desencuentra, un mueble acá todavía, ¿eh? Lo han dejado ahí. Miren esta gran escalera. Voy a dejar que la cámara se adapte a la luz. Bueno, desencuentra. Eso quería mostrarles acá, amigos. Esto es como piedra, ¿eh? Miren, estilo como piedra. Si se dan cuenta, miren la madera. Es madera y piedra. El piso igual es de una cerámica pequeña, ¿no? Acá la puerta, miren como está bien asegurada, ¿no? Miren, ve con esa gran tabla que atraviesa la puerta. Acá hay unos que otros adornos que dejaron. Esto es una chimenea, ¿no? Miren. Una chimenea, mi gente. Ay, en este lugar, increíble. Es emocionante encontrar un lugar de estos, Charlie, aquí. Porque casi no hay. Una olla de barro. Miren esta gran olla de barro. Ajá, aunque está un poco rota. Por ahí hay una... Ha sido un macetero. Sí, más que en olla, mira. Y está como que por ahí un poco parchada, no sé. Mira, como que la han pedido pegar. Miren, pero miren esa olla, gente. Miren esa olla. De esas que no se ven. De esas que no se ven, ¿no? Y miren, ahí está una... Una taza de baño. Miren la madera en la parte de arriba es así, ¿no? O sea, no entiendo por qué, gente. O sea, esto está así deshabitado. Esta es la planta baja. Y una escalera muy grande, Dani, como le dije al inicio. Miren, todas las ventanas cerradas. Mi gente. Queremos ver si hay subterráneo o no esto, ¿no? Solo hay un baño ahí, ¿no? Bueno, vamos a explorar, mi gente, por la parte del segundo piso. Que eso también me interesa muchísimo. Miren, voy subiendo así. Acá hay cerveza. Aquí la gente, no sé si... Entran a tomar de ley. Porque hay cervezas. Vamos a pasar por aquí. Uh, la, 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 la gente. Miren. Acá hay otro destrozo. Miren, más que todo venía a hacer daño, ¿no? Aquí hay un lavabo roto, ¿no? O sea, la gente viene acá y destruye. No sé por qué este lugar está tan... Una casa que está en medio de esto. O sea, y está muy bonita, ¿no? Yo creo que arreglándola bien. Miren el estilo que tiene. ¿Sí ven? En cada cuarto. En cada cuarto, mira, tiene esto. Miren, voy a asomarme un poco. La parte de adelante está así esto, ¿eh? Miren esto, qué bonito. Igual las puertas cerradas ahí, ¿no? O sea, tiene un estilo medio... Medio como el... Me hace ver como el castillo de Huachalá, más o menos. Los cuartos que eran así tenían ese estilo. No sé, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿No han visto el video del castillo de Huachalá? Hay un castillo que está también grandísimo. Vayan a verlo, se los voy a dejar acá arriba. Sí, eso digo, ¿no? Mira, aquí... Mira, eh. Para la defensa echarle un palo de escoba que quería. Sí, cógelo nomás. Miren, aquí, gente, aquí han sabido, como les digo, venir a descansar porque tienen cojines aquí. Aquí hay mascarilla incluso. No mascarilla, vemos ahí. Qué dato interesante. Hay como telas por ahí. Sí, ¿no? Y cantidad de papel higiénico por acá. Miren, amigos, creo que... Voy a hacer un spin. Miren, qué bonito. O sea, madera, piedra, vidrio. Todo va bien, ¿eh? Miren por aquí. Por ahí como se ve afuera. Simplemente el bosque en... En medio de la nada. Una mansión así, una pequeña casa. Pues qué chévere. Y tiene un tercer piso también, gente. Así que voy a investigar el tercer piso. Imagínense qué emocionado estoy de conocer un lugar aquí. ¡Guau! Y sería interesante venir a hacer un video en la noche, ¿ah? ¿Qué tal? Coméntelo, coméntelo, gente. Coméntelo, coméntelo. Díalo. ¿Con cuántos me atrevería a venir a hacer un video aquí? Capaz que sí, ¿no? A ver si escuchamos cosas... ...media raras en la noche. Miren, miren, gente, la subidita, ¿no? Miren. Y ahorita me voy a asomar primero al balcón acá. Miren este pequeño balconcito que queda aquí. Un mirador. Allá también vemos otra casita. Miren. En esta otra casita que está abandonada también. Que le iremos a chequear también. Miren, gente. Estoy acá. En medio de este lugar tan maravilloso. No sé si ustedes... De aquí van a salir más videos porque hay lugares más que explorar. O sea, déjenme saber en los comentarios si quieren otra parte. Déjenme saber con sus likes, con su me gusta. A la gente novia acá está viendo esto. Les recuerdo que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. No cuesta nada. Y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo hago este tipo de videos. Así, súper interesante. Bueno, voy a seguir explorando más este lugar. Esta puerta como que está ahí, ¿no? Aunque no se abre mucho. Miren, miren, gente. O sea, todo esto... Madera, madera, ¿no? Es como que ha sido el cuarto de una niña. Sí, ¿no? Miren cómo ya lo tiene el tiempo. Miren, este cuarto obviamente ocupa a una niña. Miren los diseños que tiene, ¿no? De princesitas. Y es un bonito modelo, gente. Miren, ¿ve? Miren las ventanas. Miren, acá esto es excremento. No sé si de murciélago. Pero es excremento, ¿no? Excremento. Me imagino que aquí de noche viene murciélago. No sé, pero eso es excremento, mis amigos. Miren una pequeña ventanita. Qué bonita. Típico de una princesita que vivía por aquí, ¿no? Que tiene su balconcito. Miren su puertita por acá. No sé si pueda abrirla. Eso, miren, mi gente. Qué bonito, ¿eh? Gracias. Miren la parte de acá al frente, ¿eh? Wow, o sea, la naturaleza está tomando parte de lo suyo, ¿no? Miren, está ya todo... Se está perdiendo con la crecida de la maleza. Esa era la entrada principal, les encuenta. Sí, ¿no? Hay un garaje. Un garaje. Y bueno, los ocupantes bajaban por ahí los dueños, me imagino, por la escalerita. Y acá era la entrada principal, ¿no? Me parece muy, muy bonito el modelo. Miren, en medio de la naturaleza, ¿no? O sea, en medio de la tranquilidad absoluta. Charly, mira, escucha. Un silencio total. Un silencio total, diga. Un silencio relajante, amigos. Un silencio que normalmente no lo tienes en la ciudad. Buya de motos, de carros, de pitos, de... No sé, hasta de animales. Pero acá solo escuchas el canto de los pájaros. El viento, sí, mira, sopla esos árboles de ahí. Sientes un... Guau, o sea, gente, qué increíble. Me encanta, me encanta esto. De verdad que me gustaría hacer un video acá en la noche. Pero eso ya tendría que venir con un grupito acá, ¿no? Mi querido Charly. ¿Qué dices tú? Para explorar aquí. ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Pasar una noche aquí. Pasar una noche aquí. Déjenme saber, chicos. Yo quiero... Quiero saber. No sé, me animaría unos... La verdad, si logramos completar unos 5K de me gustas en unos 15 días, lo hacemos, gente. Nos venimos y lo hacemos. Me reúno a un grupo. Vengo con un grupo de personas. Máximo de unas 7 personas sería. Por motivo de seguridad de la pandemia que estamos pasando, obviamente. Con mascarilla y con todos los cuidados, ¿no? Este lugar, amigos, es realmente increíble, gente. Me encanta lo tranquilo que se ve, ¿eh? Pero no sabemos quién viene a dormir acá. No sabemos qué clase de personas ocupan esta casa en la noche. Porque imagino, en el día saldrán, ¿no? Pero en la noche la vienen a ocupar, Charly. Bueno, así es. ¿Sí o no? Así es, Jota. Mira, es con madera, con pernos. Vean, ven, mira. Miren este gran perno que hay aquí. O sea, son con pernos y todo. Es una casa bien hecha. Lo hicieron muy, pero muy que bien. Y sigue bien. No hay nada que... Y sigue bien para nada, ¿no? Vean. Ajá, tranquilamente se vive aquí. Gente, una noche pasar acá me imagino que debe ser denso, ¿no? Debe ser denso. O sea, ¿qué se escuchará aquí? Mira, estamos en medio de la nada. Tuvimos que de la ciudad venir algún rato en moto, pero... En la noche, ¿qué se escuchará, gente? No sabemos. ¿Y qué pasó aquí tampoco? ¿Y por qué abandonaron esta casa? Déjenmelo saber en los comentarios ustedes qué opinan, mis amigos. ¿Por qué es que está abandonada esta casa? Bueno, ahora sí vamos, chata. Es increíble, voy a bajar. Por acá ya se está dañando un poco esta parte porque es como cartón prensado en esto que le hicieron. ¿Sí ven este pico? Cuando llueve se le mete. Cuando llueve, claro. Mira, se viene a destruir esto. Sí, se le destruye. Pero me imagino con un buen mantenimiento, ¿no? Yo sí, como está acá. Yo sí, de ley. O sea, por la tranquilidad más que todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sabemos quiénes son los dueños. ¿Por qué la abandonaron? O sea, hay una gran incógnita, ¿por qué? Miren la ventana de aquí. Se encuentra con una gran madera, con una tabla, para que no se abra, ¿no? Y esta sería la parte baja. Acá abajo se siente más denso. Sí, acá abajo. Pero es que no sabemos si en la parte de afuera... Este se... Ahí hay una especie de baño. Sí, ¿no? Mira, y todo destrozado por aquí. Claro que ahí... Por ahí se conserva algún baldecito. Este es el mueble de lavabo. La ventanita. Wow. No hay nada más ahí, ¿no? No sé si acá abajo hay un subterráneo. Porque sí se ve que hay, ¿no? Porque, mira. Parece que hay otra puerta por donde... ¿Dónde estará esa puertita que me lleve abajo? Por ahí hay una regla. Miren guantes. El mueble que dejaron. Bien, mis amigos. Hemos explorado. Miren la chimeneita ahí. Qué bonita. La olla. O sea, súper bacano esta casa. Súper... Súper chévere. Se siente el ambiente más frío. Abajo, mi... Ah, sí. El cambio de temperatura muestra las energías. Y acá abajo se siente ya la temperatura más frío. O sea... Y uno solito, como que... Como que no, ¿no? No se atreve. Pero en la parte de arriba, Charlie estaba más cálido. Más cálido, ¿no? Más cálido, más tranquilo. Más cálido, más tranquilo. Y acá ya se siente ya un poco de frío, gente. Bueno, voy a ver si encuentro, mis amigos, si... El subterráneo. El subterráneo. Sería muy bonito. Miren. Aquí fue... Aquí era la cocinita. Aquí hay un pequeño mesón. Parte del lavabo. Y bueno. Vamos a salir, gente. Vamos a salir. Miren, aquí hay un buen palo. Tengo para entenderse. Miren, gente. Qué hermosa. Miren, en forma de A. En forma de A está esta casita. ¿No? Que hemos... Bueno, que Charlie descubrió y dijo, bueno. Pienso que sería un buen video para hacerlo con Jota. Y sí, ¿no? Vamos por la parte ahora sí de acá. Miren, también la... Esto es tejita, ¿no? Sí, ¿no? Es una teja como tipo zinc. Es un diseño que no he visto, gente, ¿no? Miren, un diseño muy bonito. Pero no encuentro la parte de acá del subterráneo. Porque me imagino que tiene por lo menos un cuartito más abajo en la parte de ahí arriba. Miren. Sí, ¿no? Por ahí entramos, ¿no? ¿O no? Ah, no es la puertita de entrada. Bueno, mi gente. Yo voy a dejar... Voy a hacer unas tomitas también, unas fotos por aquí de... De esta casita que está abandonada aquí. Una mini mansión. Porque... Está aquí en medio de la nada, ¿no? Miren. Esta es la parte de acá abajo. No encontramos la puerta secreta para... No encontramos. Porque mira, este cuarto de abajo todavía es la parte que no entramos. Sí, exactamente. Porque tiene uno, dos y el tercero que estaba allá, ¿no? Hay tres pisos. Tercer piso. Y acá abajo si se pone aquí. Segundo. El de ahí es ese. Ajá. Pero el tercero debe ser el de acá abajo. Pero, gente... No sé si taparon la puerta. Claro, ese es el subterráneo. Y arriba hay tres pisos más. Sí, ese es el subterráneo. Pero no encontramos... No encontramos, mi gente, la... La entrada. O si no lo taparon, obviamente. Miren. Miren el balcón. Ese balconcito que estaba yo ahí. Ahí estaba, ¿no? Miren, gente. Pero no hay... No hay nada más. Bueno, mis amigos. Miren. Me voy a despedir de esta casita. Porque toca explorar otras más. Seguramente va a salir, tal vez... Dos fideos. O si quieren que haga una segunda parte en la noche. Miren. ¿Quién me quiere acompañar acá? A esta casa, pero en la noche. Y hacemos una ronda de historias de... De terror. Y en esa chimenea aprendemos para calentarnos. Y contamos anécdotas. Sería buenísimo, mis amigos. Si ustedes se animan con unos... La verdad es que uno... Hace este tipo de videos, de verdad. Pero... Yo necesito saber su apoyo. O sea... Déjame saber con los likes, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos reunir... Unos 5K de likes. 5,000 likes en una quincena. Porque, ¿por qué no? O sea, venir acá... Pasa la voz si quieres venir acá también. Siete personas. Máximo diez. Como máximo diez. Para pasar una noche en esta casa... Que se ve súper abandonada y súper bonita, ¿eh? Mírenla. ¿Cómo no? Máximo. 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 Pasa la voz en el... Máximo. Máximo. Gracias por ver el video.